Hola amigos, hola amigas, me ahogan al habla y a los mandos de este gameplay de XCOM. Bueno, iba a decir XCOM Enemy Within, pero eso no sería correcto porque esto es XCOM Long War. XCOM Guerra Total, como lo han rebautizado en castellano. Y esto no es otra cosa que un mod, una modificación del juego hecha por fans, de la que creo que ya os hablé en el último episodio de mi anterior gameplay de XCOM Enemy Within, en dificultad imposible hombre de hierro, y que me ha llamado mucho la atención, me ha llamado mucho la atención lo que he estado leyendo sobre él, parece ser que modifica el juego drásticamente, y también que eleva la dificultad a niveles importantes, bastante más que en la versión estándar. Con lo cual, bueno, pues al final me he animado a probarlo, y a jugar una partida con este mod, con Long War. Y bueno, pues aquí estamos, por si queréis acompañarme en esta andadura, así que vamos a comenzar la guerra. Como veis ya han cambiado, incluso las nomenclaturas de los niveles. Todo el mundo recomienda empezar en normal, aunque te hayas acabado el juego estándar, en dificultad imposible. Guerra total, bueno, la gran guerra, lo han llamado la gran guerra, no guerra total, pero bueno, a mí me gusta más guerra total, y así lo voy a llamar a partir de ahora. Bueno, brutal, un reto extremo, imposible, despiadado para jugadores a los que les gusta sufrir. Yo soy muy bestia y vamos a intentarlo en imposible, así directamente. Esto es la primera vez que lo voy a probar, todavía no he probado la modificación, y vamos a intentarlo en imposible. Todo sea que no me abran el culo así directamente en la primera misión, o en las primeras misiones, y nunca lleguéis a ver esto porque tenga que volver a empezar en un nivel más bajo. Pero bueno, yo lo voy a intentar, imposible. En opciones avanzadas, como veis, se han deshabilitado los tutoriales, seguimos teniendo operación linaje, operación tira chinas, reducimos consejos para newbies, y por supuesto, activamos hombre de hierro. Una partida de XCOM, no es una partida de XCOM sin el hombre de hierro, amigos. Vamos a activarlo. Y segundo, aleada. Como veis, tenemos muchas más opciones que el juego original. Yo aquí voy a activar diversidad en el mundo, que viene a ser el equivalente a potencial oculto de la versión estándar. Que te digo estricto no, porque no hace lo mismo que no crea dos iguales, sino que al revés, si lo activas te crea los soldados iguales, por lo que he leído. Con lo cual, queremos que los soldados tengan una evolución aleatoria, y eso nos lo da diversidad en el mundo. No voy a ponerme a activar cosas de estas, que esto ya sí que te complica la vida hasta niveles estratosféricos. Sí voy a probar con ángulos de apuntado, que nos va a dar bonificación a la puntería si flanqueamos al enemigo. Y lo voy a combinar con absolutamente crítico, que nos da impactos críticos garantizados si flanqueamos al enemigo. Con lo cual, si nos flanquean, estamos jodidos. Pero, bueno, si flanqueamos al enemigo, pues tendremos oportunidad de matarlo más fácilmente, ¿vale? Y esto va a ser, esto va a ser, vamos allá, y vamos a iniciar la partida. Si nos importa, voy a saltar las cinemáticas, por lo menos esta de inicial, porque son todas iguales que el juego original, no ha cambiado nada. Y os invito, si queréis verla, esta de iniciación, pues a mi anterior gameplay, ¿vale? Pero este, si me lo permitís, pues me lo voy a saltar. Bueno, llegamos ya al momento de elegir continente, para poner nuestra base. Ya estamos viendo aquí los primeros cambios. Si os fijáis, la bonificación de Norteamérica es de un 70% de descuento en aeronaves y sus armas, en lugar de un 50%, como era en el juego original. En Europa, un 60%, también en vez de un 50%, en laboratorios y armerías. En Asia, un 60%, en la fundición, en la Academia de Oficiales. En el original era un 50% en todo esto, aquí igual. Y África se mantiene con un 30% más de financiación. Bueno, ya sabéis que me gusta Asia, o me gusta África, los que hayáis visto el anterior gameplay. África, bueno, te da más pasta desde el principio y, bueno, te facilita un poquito la vida. Pero Asia, la bonificación que da, 60% menos de todo lo de la fundición y la Academia de Oficiales, es muy muy interesante a largo plazo. Y en este mod, en Long War, yo creo que cobra mayor sentido todavía, porque, bueno, con este mod la campaña se alarga todavía más que en el juego original. Dicen por ahí que el doble o incluso más. O sea que, bueno, creo que vamos a empezar en Asia. Así que, allá vamos. Nos dirigimos a China en la próxima operación. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Bueno, primera misión, operación Retorcido Forastero. Yo creo que vamos a encontrarnos cosas raras en la traducción al castellano. Pero bueno, Retorcido Forastero, neutraliza a todos los blancos hostiles, localiza y asegura contenedores de mezcla. Ya observamos aquí cambios. Creo que esta ropa que llevan ya es diferente a la que lleva el juego original. Y me parece que empezamos con un equipo de 6 en vez de con 4. Vamos a ver. Bueno, efectivamente, fijaos que tenemos 6 soldados. La vida varía. Vamos a ver qué suerte hemos tenido con las stats. Jack Turner. Ataque 64, moral 30, defensa 1. Salud 5. Natalia Bogdanova. Defensa menos 2. ¡Oh, Dios! Salud 6, moral 34, ataque 64. Salud 4. Emily Wright. Defensa 0, ataque 65, moral 29. Salud 4, bueno. Amanda Rogers. No estamos teniendo mucha suerte que digamos con la puntería. Salud 6, defensa 3, que no está mal. Elizabeth Reynolds. 60, 31, menos 1 de defensa. Y Shreya Mistri. Bueno, son todos por el estilo. No te creas tú que hemos tenido ninguno que destaque. Vamos a ver, vamos a ver, porque aquí han cambiado cosas. Por lo que veo, granada cegadora. Granada de aguja. Guardia. Alistar arma. Esto es nuevo, alistar arma. Y la traducción deja mucho que desear. Alistar arma. Aumento de puntería de 20 durante dos turnos. ¡Adiós! Granada de aguja. Causa 4 de daño a las unidades que no estén acubiertos. Resolenta el objetivo de lo que acarrea graves penalizaciones de puntería. Fusil de asalto. Y pistola. Bueno. Bueno, pues vamos a ver. Estabilizar. Este ya lleva botiquín. Este no lleva granada. Llevan equipos distintos, si os fijáis. Son novatos, pero... Bueno, vamos a ir. Vamos a ir viendo poco a poco. Porque aquí cambian bastantes cosas. Un dron. En la primera misión. Madre mía. Nos van a poner a caldo. Y ahí, fíjate. Estamos totalmente a descubierto. Con lo cual a ese le tenemos que quitar de ahí. ¿Qué? Bueno, 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 pues esto se pone feo ya desde el primer movimiento, chicos. Aquí no tengo coberturas, dos sectoides y un dron, vamos a ver que hacemos aquí, fijaos que no tengo ningún sitio donde mover y poder dispararles estando a cubierto. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Tú vas a volver para atrás. Vamos a esperarles aquí, ya que no puedo. Tú ahí. Y habrá que esperar a que vengan porque no podemos hacer otra cosa ahora mismo. Vale, nos dejamos a todos en guardia. Y ahora sale un ojito, fijaos, cuando lo ponemos en guardia, eso no salía antes tampoco. Vamos a ver qué hacen. Venga, destrozarlo. Vamos, no falléis, chicos. Ahí veo mezcla, fijaos. Vamos. 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 Vamos a ver. Es que ahí tenemos ya... Vamos a ver qué hacemos contigo y con vosotros. Ese llega hasta allí, fijaos. Tú... Te vas hasta aquí. Vamos a dispararle. Bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre primero. Tenemos ahí a uno. Tenemos... A esta que es capaz de ir hasta aquí. Ahí hay otro. Toma. Vamos a ver. Porque hay una granadita. Viene muy bien porque no están... No están a cubierto. Es una granada de aguja. Con lo cual vamos a hacer bastante pupita. Vale. A ver si se lo ha cargado. Y al otro lo ha dejado tiritando. Muy bien. Me gusta. Tú... Ahora sí que te vas a... Colocar... Ahí. Estamos viendo a dos. A ti... Y a ti. Vale. A ti. Es... A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. forma. El 34% no me gusta nada, pero ya sabéis que los objetivos voladores tienen penalización a la puntería, con lo cual... ¿Qué hacemos contigo? Pues contigo te vamos a mandar hasta ahí. Bueno, vamos a acabar con este, lo primero. Espera. Vamos a guardar... ¿Tú llegas con una granada? Sí, con lo cual le mataríamos seguro. Vamos a guardar esta baza por si fallan los disparos si no, le matan para matarle con la granada, ¿vale? Asegurarnos el tiro. Tú tienes un 60... 63. Bueno, vamos a intentarlo... con Rogers. Y es un sí. Muy bien. Pues ahora... todos a por el dron. Algunos tendréis que darle. Que tengáis todos los treinta y tantos por ciento... ¿Qué ha pasado? Has fallado. Bueno... ¿Quién queda? Tú... Has fallado... Sí, ajustar vistas, porque a este paso... ¡Venga, dale gaña! ¡Dale gaña Tarner! Esto pinta muy mal... ¡Vogdanova! ¡Debe ser rusa! ¡Madre mía! ¡Bueno! ¡Están retrocediendo! Bueno, pues hala. Eso, vete y ya te pillaremos luego. Bueno, veis que es una primera misión. Fijaos que ya salen drones. Bueno, esto tiene pinta de ser bastante más complicado que el juego original, ¿eh? A ver, tenemos la otra mezcla allí. Vamos a coger esta primero. Porque la tenemos a huevo, ¿vale? Ahí está. A ver... No sale el... Mierda. No sale el simbolito de recoger la mezcla, fijaos. Se me ha movido el tío, además. Vaya, vaya toalla. Vamos a avanzar para allá. Y ahora descubriremos cómo coger la mezcla, porque no me ha dejado, ¿eh? A ver... A ver... Tú al tren. Ahí estamos. Y tú. Ahí. Vale, vamos a ver. tenemos a ese tiro con este vamos a tirarle por si acaso suena la flauta 64% es aceptable se ha recalentado por ahí suena algo otra mezcla allí no venía de aquí lo mismo hay más de dos mezclas por partida ahora oye y no pone el turno que queda para la mezcla tampoco si os fijáis no pone turnos que quedan para coger la mezcla no me sale ah vale dándole al izquierdo vale 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 no sale el iconito que salía en el juego original que te deja es simplemente dándole con el botón izquierdo y lo coge muy bien muy bien pues nada vamos a ver vamos a seguir avanzando a ver que sucede no hay moros en la costa de momento tú deberías recargar recargamos recargamos tú te vas a quedar en guardia y vamos a ir por este flanco a ver que nos encontramos vamos ahí no hay nadie bueno muy bien pues nada vamos a probar esto de alistar arma a ver que es aumento de puntería de 20 durante 2 turnos puntería eso es nuevo chicos lo de la puntería por ahí enemigos bueno recordad que estamos en dificultad imposible o sea que hay más de dos mezclas por partida ahora digamos que hemos cogido una y me está indicando que hay una por allí y ahí tenemos otra fijaos y hay otra amigo o sea que ahora con este nuevo mod hay más de una mezcla por mapa o sea hay más de dos y no tiene el límite de turnos para cogerla vale lo cual bueno pues tampoco está mal por lo menos no hay que correr bueno vamos a ver si es siempre así o es bueno pues que que este mapa es así iremos descubriéndolo si vayamos avanzando vamos a ver vamos a avanzar por aquí seguimos sin ver a nadie ojito vamos cubriendo todas las zonas no sé aventurarme hasta aquí adelante va a ser mucho ya vamos a ir poco a poco ahí lo llevas bueno esto de no tener turnos límite la verdad es que lo tomas con más calma vamos a ver fijaos que ahora tenemos claro ha subido la puntería en 20 tenía 64 ahora tenemos 84 lo perderemos al mover yo me imagino que sí o sea esto es para disparar sin mover si movemos por ejemplo aquí a ver lo hemos perdido vale 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 o sea que cuando usemos alistar arma alistar arma una traducción más correcta al castellano sería preparar arma o tener arma preparada al siguiente turno podremos disparar con 20 más de puntería pero siempre que no movamos vale ni cambiemos de arma creo que he leído por ahí también o sea si hacemos un cambio de arma perderemos también lo de preparar esta característica de preparar el arma lo cual tiene sentido porque si estamos apuntando preparado con un arma y cambiamos a otra bueno pues lo perdemos ¿verdad? bueno vale ahí tenemos otro vale vamos a barrer toda la zona son tímidos los aliens venga salid chicos bueno pues nada seguimos sin ver a nadie esta tranquilidad me da mala espina vamos a ver bueno poco a poco como veis vamos descubriendo cosillas de esta nueva modificación este le vamos a dejar con alistar arma otra vez preparar arma yo lo habría traducido así tú también guardia 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 por allí silencio no habéis oído nada vale no habéis no habéis no habéis Bueno, estos chicos están tímidos, siguen sin aparecer, así que vamos a coger nuestra mezcla. Como Pedro por su casa, como se suele decir. Ahí vemos algo, otro drone. ¡Oh, otro drone y tres sectoides! Quedaos juntitos. ¡Adiós! ¡Ay, la madre que los parió! ¿Cuántos había? ¿Seis? Ahí hay uno. ¡Seis! ¡Ostras! Ya pensaba yo que esto iba a ser un paseo, pero por lo que veo va a ser que no. Había seis, 35%. ¿Se le ha quedado uno de vida cuando le hemos dado a ese? Granadas. Granadas cegadoras. Vale. Vamos a la mezcla. Esos están sin cobertura, con lo cual una granada de aguja les haría pupita, ¿no? No llego. A este no, porque fijaos que tiene cobertura, ¿vale? No es una granada de las normales. 35, 35 y 50. ¡Oh, Dios! Fijaos la que tienen ahí montada. Ok. Madre mía, ¿ya llego? Dime que llegas con la granada. Reynolds. Al drone le podríamos dar con la granada. Y a este. Esto se está poniendo feo. Vale, muy bien. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Hubiera estado bien haber subido al tren, al techo del tren. No sé si había una escalera por alguna parte. Bueno, vamos a ver. Ahí os tengo. Ahí yo creo que tenemos para granada. Sí, 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 sí. Vamos a esos dos. A esos dos les endiñamos con la granada. Y al drone, fijaos. Así que, Mistri, creo que tú vas a lanzar granada de aguja. Vale, no habéis muerto. Bueno, no habéis muerto, pero... Os hemos dejado tiritando. A ver, aquí tengo a dos que tenemos que... Poneros algo, como sea. Natalia o Danova. Tiene otra granada de aguja. Dime que llegas. Sí. Coge al drone, coge al drone. No, al drone no. Pero es igual. Nos quitamos a esos dos de una atacada. De en medio. Que viene muy bien. Vale. ¿Y tú? ¿Tú a dónde vas a ir? Este no llega a ningún lado que pueda disparar. Me cago en la mar. Amanda Rogers. Ah, mira, sí. Desde aquí los veo. Muy poco, pero... Granada de aguja. Nada. Nada, 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 nada. Vale. Vale, vamos a ver. 34. 19. 34. 60. 15. 52. 30. 31. Uff. Bueno, pues vamos a... Vamos a hacer ronda de disparos y a ver lo que pasa. Vamos, Ray. Dale caña. Bien. Bien, 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 bien. Vale, uno menos. Estamos limpiando. Mátalo. Ya era mucho. Ya era mucho. Al dron. A ver si le damos con un poco de suerte. Va a ser complicado. 60%. 100% de crítico. Como te de estás muerto. Y no te da. Vaya. Vamos a ver qué sucede. ¿Vas a fallar? ¿Vas a fallar? ¿Vas a fallar? Ah, no. Le va a dar... Le va a dar poder mental. Todo es más de vida. Toma ya. Así, por la patilla. Así, por la patilla. Falla, falla. Ah, contenido. Bueno. Fallas. Muy bien. Vale. Y a ver tú qué haces. Vas a fallar. Dime que vas a fallar. Vale. Está poniendo la cosa fea. Pero de momento... Parece que vamos saliendo airosos. De la situación. Desde aquí le debería de ver, ¿no? Si. Eso es. Y le estoy flanqueando, con lo cual le tengo que tener... Vale. Tú estás muerto. Vamos a ver. Uff. Y te vas a poner... Aquí. Las hermanas de aguja estas... Son un poco mierda, eh. Eso de que no quite coberturas... No me mola nada. Me gustaban más las granadas tradicionales. Espero que luego podamos ponérselas. Vale. Vale. Ese está contenido, con lo cual... Lo tienes jodido para... manca... Vale. Vale. Eso ha sido un fallo muy gordo... Por mi parte. Y eso ha sido un fallo muy gordo... Por mi parte. Vale. contenido y claro, si te mueves, te atizan. Chicos, eso no se debe hacer nunca. Bueno, pues hemos perdido a uno con lo bien que íbamos en la mar. Fijaos. Fijaos, fijaos. Otro cambio. Hemos matado al sectoide que estaba dando poder mental a este. Si recordáis, en el juego original, si matabas al que le daba poder seguido al otro, morían los dos. Ahora ya no, por lo que estoy viendo. Otro cambio más, ¿vale? Otro cambio, además, importante. Qué fallo. Podríamos haberlo hecho sin perder a nadie. Me cago en todo lo que se menea. David, me cago en el target. Vamos a ver... 42. Y tú tienes... Bueno, vamos a intentar matar a este, con un poco de ANOVA. Iba a ser que sí. Y ahora tú, a ese. Fallas, mierda. Vamos a hacer... Alistar arma. Para la próxima pegar un tiro bueno ahí. Si es que vivimos para contarlo. Cuidado que viene. Cuidado que viene. ¡Oh! Ese ha dolido. Ese ha dolido. ¡Oh! Vamos a ver. Espera. Amor, le tienes que dar Ahí Muere, muere, maldito Uno solo, que cabrón Ha aguantado el tío, macho Ahora sí Y ahora solo quedas tú Solo quedas tú, ¿qué vamos a hacer contigo? Este vamos a dejar con más puntería Granada cegadora, para dejarte a tontaito Perdido Para el próximo turno Y que no nos puedas Desorientado, eso es Y tú 18% En guardia Se queda en guardia Que cabrón Se queda en guardia, con lo cual si movemos nos va a endiñar Bueno, tanda de disparos, alguno le dará Vamos a intentarlo Nada Estamos todos sin munición, fíjate Recargamos con este Madre mía Madre mía Oh, oh Pánico Pánico Joder, maldito recluta de mierda Pero bueno Se han acojonado todos Todo menos esta La madre y los pariobos, como es posible No falles Muerta Muerta Oh, oh Menos mal Menos mal Que ha fallado Joder, no nos está poniendo esto Me está dando más guerra a este tío Que todo el resto Ahí Ahí Dale, candela Ahí estamos Buen trabajo ahí fuera, Strike 1 Si me permite, comandante Los laboratorios están expectantes Los equipos esperan sus órdenes Podemos empezar a investigar de inmediato Los nuevos artefactos recuperados Bueno, ya habéis visto como se pone esto Cuando menos te lo esperas Y hemos perdido a uno por una gilipollez Por mi parte Así que bueno Bueno, pero dentro de lo malo no está mal Y vamos viendo ya como es la nueva dinámica del juego Que cambia sustancialmente por lo que habéis visto Con el juego original, eh Cambian muchas cosas Bienvenido a la base XCOM, señor Soy el jefe central Bradford Mi función en este proyecto es doble Proporcionar apoyo táctico a nuestras operaciones de campo Y mantenerle informado sobre la situación actual Mis esfuerzos deberían permitirle a usted Centrarse en los problemas actuales más importantes Y hablando del tema Tenemos un soldado pendiente de un ascenso en el cuartel Le dirigiré a él El viejo amigo Bradford Se te echaba de menos Bradford Bueno, vamos a ver Toma Fijaos Fijaos que todos los soldados Aparte del que ha muerto La recluta Mistri Y todos los soldados están Inoperativos para la siguiente misión Que han sido heridos Y aunque no te hieran Se quedan cansados Este por 5 días Fijaos que esto se pone más complicado Y por lo que estoy viendo Y aquí las heridas Se tardan mucho más días en recuperarse de ellas Con lo cual Aquí hay que tener una Buena tanda de De soldados de refresco Para poder tener varias escuadras disponibles Recluta Emily Wright Clase asignada Explorador francotirador Natalia Bogdanova Queda asignada Pesado Amanda Roya Desapoyo Elizabeth Reynos Táctico Si veis hay clases nuevas también Creo que hay más clases de las 4 que había inicialmente en el juego original Vamos a ir poco a poco investigando Vamos a ver a Emily Wright Fijaos Todo esto ha cambiado Subclase aleatoria Reflejos relámpago En cada turno el primer disparo de reacción Contrasta a unidad falla Vista de pelotón Vale, esto es para hacerse francotirador Claro, según elijamos aquí ahora Le hacemos una clase de soldado u otra Reflejos relámpago Será para hacerla de asalto, imagino Esto para hacerlo francotirador Claro, explorador francotirador Será para hacerla exploradora Subclase aleatoria Será para hacerlo Bueno, aleatorio Lo que salga, imagino No lo sé Bueno, vamos a hacerla francotiradora A Emily Wright La inglesa 14 movimiento más 1 Vida Esto imagino que será lo que falta para ascender De experiencia Puntería 65 O la hacemos exploradora ¿Qué será esto de exploradora? Esto es nuevo también Bueno, vamos a hacerla francotiradora Sabéis que vista de pelotón es mi favorita Francotirador Vale Vale, 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 vale Natalia Bogdanova La rusa Sí, rusa Contención Disparar cohete Disparar un cohete altamente explosivo Disparar una rafa de movilidad Comandante a los laboratorios Comandante a los laboratorios Artificiero 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 Se llama ahora el pesado Artificiero Han cambiado el pesado Han cambiado las clases Como veis Es todo mucho más Hay mucha más variedad Muchas más opciones Esto va a ser interesante Vamos a ver Amanda Rogers Estadounidense Médico militar Esto será para hacerla médico Granadero Bueno, pues médico Porque vamos a necesitar médicos Amanda Rogers Va a ser Médico Fijaos Comandante a los laboratorios Comandante a los laboratorios Otra estadounidense Enciéndelo Nena Disparo normal Es con el arma primaria Ya no termina el turno Si es usado como la primera acción Correr y disparar Correr y disparar Será para hacerlo de asalto Para hacerla de asalto A Isabel Reynolds Y enciéndelo Nena Vamos a probar Infantería Infantería Bueno Pues nada Tenemos Un francotirador Un pesado Un apoyo Un táctico Y están todos Inoperativos Se están descargando Los artefactos recuperados Y el equipo de investigación Espera sus órdenes Comandante Empezaremos en cuanto usted lo diga Comandante a los laboratorios Fijaos que hemos cogido Tres contenedores Y solo diez de mezcla Nos da Esto va a ser complicadillo Vamos a ver Barracones Vamos a ver cuántos soldados tenemos Ah bueno Tenemos muchos Vale Oh Dios Vale Tenemos muchos por aquí Vale Artificiero Infantería Con cansancio Este no ha ascendido Fijaos que ahora nos pone aquí las características Y la puntería y todo A vista de pájaro No hace falta entrar dentro para verlo Es un detalle Un buen detalle La defensa La puntería El carisma O la moral O como queráis llamarlo Movimiento Y vida Está muy pero que muy bien Me gusta Me gusta Visitar el altar Ah eso es para los muertos Contratar soldados Ah comandante Me preguntaba ¿Cuándo se pasaría por aquí? Bienvenido al departamento de ingeniería Todo lo que sueñan en los laboratorios de investigación Nosotros lo construimos Y por cierto La doctora Valen Nos acaba de enviar un nuevo proyecto Con su permiso Comenzaremos la fabricación Doctor Sen Comandante a los laboratorios Te echaba de menos ya Comandante a los laboratorios Mira la escopeta recortada Una arma nueva Una escopeta de combate truncada Pensada para Ah se puede llevar como pistola Ostras como mola Satélite Adios que 140 Ship La han llamado Autocarregador Autocarregador Confiere un disparo de chorro adicional Del arma primaria De nuestras unidades mecanizadas Antes de que Bueno Aquí hay mucho que aprender chicos Está cambiado mucho El laboratorio La doctora Valen Hola comandante Soy la doctora Valen Superviso los laboratorios De investigación Es aquí donde tiene lugar Toda la investigación Y el desarrollo de XCOM Hemos empezado a analizar Los artefactos recuperados En nuestro primer encuentro Con los alienígenas De acuerdo con los hallazgos preliminares Creemos que podremos usarlos Para desarrollar nuevo equipo Para los soldados Si lo aprueba Comenzaremos la investigación De inmediato Por supuesto que lo apruebo Vamos a ver Porque es posible Que en las investigaciones También haya cosas nuevas A ver Bueno esto de momento Yo creo que me suena Metales insuficientes Armamento alienígena Senobiología Bueno vamos a empezar Por senobiología Parece que las complejidades De nuestros últimos proyectos De investigación Abruman al personal actual Espero que considere La posibilidad De buscar nuevos científicos Para reforzar el equipo Diez científicos tenemos Y diez ingenieros Vale Todos los miembros del consejo Querrán cobertura De satélite Así que deberíamos planificar Bien nuestros despliegues Tenemos la base en Japón Fijaos que hay cuatro naves Ahora El pánico está bastante jodidillo Y hay unos escuditos Que son nuevos también Fijaos Mercado gris es igual Instalaciones de transmisión De satélite A la capacidad máxima Se necesita otra transmisión Vale no tenemos A ver Vale tenemos que construir Que construir edificios de satélite A ver A ver Enlace satelital Esto lo han traducido todo Han cambiado de la traducción Bueno eso es lo primero Que deberíamos construir Vamos a excavar aquí Y a construir Otro enlace satelital Desde ya mismo Fabricar rápido Ah nos comemos la mezcla Si le damos a fabricar rápido Fijaos Tarda 11 días O 21 días Ostras Ostras Pero claro Es que esto ya A ver Que lo piense yo esto Es que esto ya no es como El juego original Esto ya no es como El juego original Para nada Yo no se si Habra que intentar Conseguir los satélites Esto no sabemos Como funciona Chicos Me puede estar interesante Fabricar Esto rápido Es que nos ahorramos Días Nos ahorramos 11 días Ya podemos construir La fundición También Comandante Comandante A control De misión Comandante A control De misión A ver Armería Y laboratorio Bueno 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 Vamos a ver Vamos a ver Un momento Bueno La mezcla Como ahora mismo No la vamos a necesitar Todavía Yo creo que Está bien utilizada En conseguir Los satélites Rápido Esto es nuevo También Fijaos Ah pero Es también Más pasta Oh dios Más pasta También 300 Son 10 días Lo que te ahorras Tengo entendido Que aquí Se pueden recuperar Países Ojito Con lo cual Le vamos a dejar Africar Normalmente Que no estamos Para tirar ahora Dinero Y tirar Mezcla Y a ver Comandante A control De misión Comandante A control De misión Bueno Ya voy Un momento Vamos al control De misión A ver Que ocurre Vamos al control De misión Venga Vale Muy bonito No sé qué hacer No sé si Darle a fabricar Rápido Nos quedaríamos Casi sin fondos Y eso no mola Cuánta energía Tenemos A ver 22 de 30 No podemos construir Nada más Hasta que no Construyamos Un Generador Son 120 Bueno Vamos a construir Normal y ya está Fabricación Vale Vamos a por un lado Aquí van a ir más Vale Tenemos que construir Un generador Como sea Bueno Pues vamos a ir cortando Ya este vídeo Dejamos el resto Para el próximo vídeo Lo que sí vamos a hacer Antes de irnos Es personalizar A nuestros soldados Ya sabéis que me gusta Personalizarles Artificiero Nos lo han pintado De azul Bueno Vamos a ver Artificiero Pues no está mal De azul La verdad A ver Un momento Fijaos Lleva un chaleco TAC Armadura TAC Vale Fijaos que el chaleco Da más uno A la vida La armadura Da más dos Pero penaliza Al movimiento ¿Eh? O sea Aquí tenemos más variedad De armaduras Para elegir ¿Vale? Fusil de asalto Carabina de asalto Subfusil Ostras Granada de aguja Coraza cerámica Más vida Fijaos Trofeo alienígena Mentalizado ¿Qué es lo que hace esto? Este con los restos De algunas piedras Tecnológicas Sirven como recordatorio Para los soldados De los que son mortales Reviene el pánico Si os dais cuenta Podemos llevar También A ver Granada cegadora Madre mía Que de cosas Misil adicional Aquí Este es un artificiero Un disparo De misil convencional Ostras Mira láser Más cinco De puntería Misil adicional Misil triturador Ostras Vamos a darle Un visil adicional Fusil de asalto Carabina de asalto Peso liviano Otorga menos daño Y probabilidad de crítico Que el rifle Pero otorga Más siete de precisión Y más uno de movilidad O sea que Hace un poquito menos de daño Que el fusil de asalto Pero Le da más puntería Fijaos Más siete de puntería Y el subfusil Claro El subfusil Más movilidad Y menos daño Oye esto mola Esto mola Vamos a dejarla así Esto mola chicos Habilidades Infantería Ametralladora Quita movilidad Precisión Bueno Esto está muy bien Su fusil Carabina de asalto Rifle de batalla Esperto No tiene más uno de daño Sobre el rifle O sea Si le pones esto Me quita quince De precisión Ostras Scanner de batalla Fijaos ya Desde el primer momento La cantidad de opciones Que tenemos Más cinco A la puntería Las granadas normales Le han aumentado el daño Balas de alta capacidad Esto está bien también Esto está bien pero Quiero llevar granadas Las granadas ahora Vamos a ver Bueno No vamos a entretenernos En esto ahora Vamos a ver Infantería Le vamos a poner Un color Vamos a ver Que color le ponemos Un besito Francotirador Fijaos Tenemos un montón De opciones Bueno Esto no voy a perder Tiempo ahora Porque si no Se va a hacer Se va a hacer Muy largo el vídeo Vamos a personalizarlo Y ya Seguimos Toma Valor de la armadura En negro Vamos a ponerle Así mismo Médico Médico viene de blanco Muy bien Eso me gusta Armadura Ahí lo hay Bueno Ya iremos personalizándolo Poco a poco Porque aquí hay Mucha tela que cortar Chicos Mucha tela que cortar Y bueno Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os Haya parecido interesante Esta modificación del juego Y todo El abanico De posibilidades Que se abren aquí La verdad es que Pinta muy bien Pinta fenomenal Espero que Me sigáis acompañando En el próximo vídeo Gracias por mirar Y hasta pronto Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo